¡Suscríbete! ¿Quieres empezar una partida nueva aquí? ¡Carrera! ¡Créditos! ¡Chase! ¡Carrera! ¡Juega con tus amigos! ¡Aventura! ¿Quieres empezar el tutorial? ¡Sí! ¡Jugarás con el personaje que has elegido durante toda la aventura hasta que acabe o abandones! ¡Raider! ¡Chase! ¡Marshall! ¡Rubble! ¡Zuma! ¡Sky! ¡Marshall! ¡Raider! ¡Buena elección! ¡Edita tu personaje! ¡Complica la carrera en tercera posición como mínimo para desbloquear la siguiente! ¡Difícil que empiece la carrera! ¡Normal! ¡Buenos días a todos! ¡Hoy es un día muy especial porque es... ¡Lo habéis oído chicos! ¡Será súper divertido! ¡Aceptamos la invitación alcaldesa! ¡Muy atentos gatitos! ¡Gracias a mi plan! ¡El gran premio de la patrulla canina será un fracaso! ¡La alcaldesa quedará como la peor alcaldesa de todos! ¡Muy atentos gatitos! ¡La carrera de hoy se celebrará en Bahía Aventura! ¡Vamos, chicaleta! No queremos... ¡Sí! ¡Seguro que la carrera será emocionante! ¡Ya veréis! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Listos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Listos! ¡Listos catastróficos! ¡Toma ya! ¡Eso es! ¡Toma de esto para ayudar, Karina! ¡Vamos a probar! ¡Listos catastróficos! ¡Eso es! ¡Toma de esto, patrulla! ¡Listos catastróficos! ¡Toma de esto, patrulla! ¡Listos catastróficos! ¡Listos catastróficos! ¡Listos catastróficos! ¡Listos catastróficos! ¡Listos científicos! ¡Todos a una! ¡Todos a una! ¡Queda una vuelta! ¡Cuidado que me pongan mal de alcaldesa con fuego! ¡Rápido! ¿Qué parece esto, patrulla? ¡Vamos a probar! ¡Turba! ¡Turba! ¡Todos a una! ¡Toma de esta! ¡Yuhuu! ¡No! ¡Así se hace! ¡Has desbloqueado una carrera! ¡Siguiente! ¡Que todos los pilotos se coloquen en la línea de salida! ¡Este circuito es perfecto para una! ¿Preparados, chicos? ¡No hay carrera imposible para la patrulla canina! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡YA! ¡Preparados! ¡Turba! ¡Turba! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Toma ya! ¡Rápido! ¡Todos a una! ¡Toma! ¡Toma! ¡Rápido! ¡Eso es! ¡Quedan dos vueltas! ¡Turba! ¡Turba! ¡Eso es! ¡Turba! ¡Todos a una! ¡Todos a una! ¡Vamos a probar! ¡Turba fantástico! ¡Rápido! ¡Queda una vuelta! ¡Rápido! ¡Vamos a probar! ¡Vamos a probar! ¡Todos a una! ¡Eso es! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vamos a probar! ¡Turba! ¡Rápido! ¡Sí! ¡Así se hace! ¿Ya habéis decidido cómo celebraréis la victoria? ¡Ya te digo, tío! ¡Será la mejor fiesta de la historia! ¡Yo quiero ir a esa fiesta! ¡Pero sólo cuando sea el mejor alcalde del mundo entero! ¡Frip! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Adelante, gatitos catastróficos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Yos salen mejor alcalde alcaldesa con cuerpo! ¡Todos a una! ¡Quedan dos vueltas! ¡Turba! ¡Rápido! Dios, salveme con alcalde, alcaldesa con fuego ¡Turba! ¡Caray! ¡Todos a una! ¡Vamos a probar! ¡Oh no! ¡A por ellos! ¡Queda una vuelta! ¡Rápido! ¡Turba! ¡Rápido! ¡A por ellos! ¡Vamos a probar! ¡Todos a una! Dios, salveme con alcalde, alcaldesa con fuego ¡Todos a una! ¡Vamos a probar! ¡Sí! ¡Así se hace! ¡Has desbloqueado una carrera! ¡Siguiente carrera! ¿Seguro? ¡Carrera! Elige un modo de juego ¡Carrera rápida! ¿Quieres empezar una carrera aleatoria? ¡Carrera rápida! ¡Configuración! ¡Revisa tu colección! ¡Sombreros! ¡Datos del circuito! ¡Skines! ¡Carrera! ¡Aventura! ¡Sí! ¡Buena elección! ¡Edita tu personaje! ¡Bien! 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 Completa la carrera en tercera posición como mínimo para desbloquear la siguiente. Normal. ¡Buena elección! ¡Edita tu personaje! ¡Carrera! ¡Continuar! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!